hola amigos como están bienvenidos a mi canal como pueden ver en el título este es mi primer vídeo antes de contarles de qué se va a tratar este canal me presentaré mi nombre es Daniela Campos y a partir de hoy quiero comenzar a subir contenido a youtube antes de contarles de qué se va a tratar este canal suscríbete para formar parte de esta nueva familia esto es algo que quería hacer de hace mucho tiempo pero no me sentía tan preparada el tipo de contenido que estaré subiendo es broma de estos blogs entre otros que dios me los bendiga mucho nos vemos en un próximo vídeo